Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la búsqueda avanzada con la función índice y coincidir. Índice es una función que soluciona las limitaciones de búsqueda que encontramos con la función buscar V. En el caso de índice, no importa en qué columna o en qué fila se encuentre el valor. Podríamos decir que se convierte en una tabla, en un mapa cartesiano, donde indicamos las coordenadas del valor que queremos. Vamos a realizar este ejemplo. Tenemos una pequeña tabla de ventas con vendedores y los meses de enero a abril con sus diferentes ventas. Primero, lo que vamos a elaborar es una lista con validación de datos. Recuerda que esta herramienta se encuentra en la pestaña datos. Vamos a hacer una lista de los vendedores y posteriormente vamos a hacer una lista de los meses que tenemos disponibles. Una vez que tenemos las listas que corresponden a los vendedores y los diferentes meses en los que se encuentran las ventas, comenzamos a elaborar nuestra función anidada. Índice es la función que va a ir al inicio y dentro de ella vamos a establecer lo que es el rango de búsqueda. En este caso vamos a agregar todos los argumentos de esta tabla. El rango completo vamos a agregar. Posteriormente ponemos el punto y coma y anidamos la función coincidir. La función coincidir, en ella vamos a agregar primero la referencia de la celda donde vamos a estar buscando lo que son los nombres de los vendedores. En este caso es de 12 y posteriormente agregamos el rango de celdas donde se va a realizar la búsqueda. Debe de ser desde b2 hasta b8. Recuerda que la función coincidir nos pide lo que es la coincidencia. En este caso utilizamos cero, cerramos paréntesis, escribimos punto y coma y posteriormente llamamos de nuevo a lo que es la función coincidir. Ya establecimos lo que es la búsqueda del vendedor. Ahora vamos a establecer lo que es la búsqueda del mes. Coincidir, referencia de la celda donde vamos a estar cambiando los meses de ventas. Rango de celdas a donde va a buscar los meses de venta. Y agregamos de todos los encabezados. En este caso incluye lo que es el encabezado donde se encuentran los vendedores. Punto y coma. De nuevo la coincidencia. Y cerramos doble paréntesis. Mira, el vendedor Roberto Cruz en el mes de febrero tiene una venta de 8,450. Cambiemos de vendedor. Diana Galindo tiene una venta de 8,206. Cambiemos de mes. De marzo a abril tenemos esta variedad de mesas. De meses, perdón, cambiemos de nuevo lo que es el vendedor. Y es así como nos permite esta anidación de estas dos funciones. Índice y coincidir, realizar esta búsqueda avanzada. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado.